...en Liga Endesa y se resiste a abandonar la zona noble. Los aurinegros no firmaron su mejor partido, pero sacaron provecho en la cancha de un equipo acuciado por la falta de triunfos. A pesar de los 18 balones perdidos, los de Vidorreta supieron neutralizar los 10 puntos de desventaja del segundo cuarto. Lo hicieron desde el triple, gracias a Dornekamp, White y Grigonis. En el periodo decisivo, el momento de inspiración estaba reservado para San Miguel. El base aurinegro puso a los laguneros por delante con un triple a falta de 40 segundos... ...y en el ataque decisivo no hubo respuesta del conjunto gallego. Entraba dentro de nuestra mentalidad el que hoy podíamos perder y no pasaba nada. No teníamos ninguna obligación para ganar y que si íbamos a ganar...